Por otro lado, organizaciones que forman parte de la mesa económica de Quetzaltenango manifestaron su inconformidad por la contratación millonaria de un consultor que mediará entre el INDE y la empresa municipal de energía. A decir, de estos inconformes, los fondos deberían haber sido invertidos por la comuna de proyectos de desarrollo. Todo lo que no hemos recibido, que es mucha información de cómo está el tema en la deuda y realmente qué son los pasos a seguir, cómo va esa negociación. A pesar de que el señor alcalde en su momento conjugó la mesa ciudadana, de la cual nosotros somos parte, no hemos tenido retroalimentación como debería de esperarse. Ahora vienen con que a última hora se está haciendo una propuesta para hacer la licitación, que van a subir al portal de Guantecompras. Y creemos que es algo que se está haciendo muy a la carrera, habiendo nosotros aportado en algún momento todas las facilidades, incluso habiendo indicado que podíamos colaborar con equipo técnico que estaba lo suficientemente capacitado para poder elaborar esa propuesta. Ingeniero Enrique Boller, de mayor experiencia en todo el país en elaborar términos de referencia, ¿se buscó a la mejor persona?